no y bueno 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 estamos en compañía de Ariel Ariel Rodríguez Ariel Rodríguez Valbuena, mejor conocido como Ariel Ariel en el mercado se le conoce como simplemente Ariel Buenas noches Alberto ¿Cómo te sientes Ariel? Todo bien, todo bien, gracias ¿A ti? Mira ¿Cómo están las actividades por ahí afuera? Dime a ver Las actividades están bueno la convalecencia después de la lluvia porque mucha gente se disminuó la casa pero ya estamos esa lluvia hacía falta y ahora estamos volviendo a la nueva vida Pero está bien la lluvia hacía falta pero con todos esos daños que causó esa lluvia tantas personas pobres humildes Espera, dame a mí este canal de YouTube porque la gente de YouTube quieren vernos también entonces nosotros como que estamos con mala fe nos la aceptamos comiendo solas solo de este lado entonces vamos a habilitar la gente de YouTube que quiere también presenciar vamos a poder titular aquí muy bien muy bien entonces queremos conocer parecer de Ariel en virtud de que concholes Ariel esa lluvia esa lluvia que dejó tantas personas que quede claro espérate porque dame decirte algo no es que yo me toque otra piránu con Dios no porque en verdad la gente la estaba pidiendo porque había una sequía tremenda las cosas que se yo pero queríamos aguantar un límite no que no que las casas se inundan y haya que salir a la calle y ahorita sino a ese nivel bueno porque déjame decirte a nosotros nos tocó vivir la experiencia aquí de esta tropical de ver tantas personas pobres humildes que quedaron sin sus aguares solamente en el barrio en el sector El Hoyo del barrio de Riquillo de Herrera ahí quedaron más de 80 o 90 familias estamos hablando de una familia que puede tener hasta 4, 5, 6 miembros más y si tú lo multiplicas por 80 te puede dar unas 500 personas afectadas que se quedan sin sus aguares se quedan en intemperes se quedan sin sus alimentos yo vi con el malito chiquitito ahí que se le fueron el arroz se le fue la galletita se le fue todo lo que ellos vendían y esta gente con la mano puesta en la cabeza pidiendo ayuda pidiendo auxilio pidiendo que la mano amiga pero yo no vi a nadie del gobierno ni de la alcaldía ni del gobierno pasarse por allí y aparece un señor llamado Francisco Peña en un video en las redes sociales diciendo yo amo a mi municipio yo amo a mi municipio y digo yo pues si lo ama tanto coge 10 camiones llénalos de cama y de abanico y neverita y televisores y vendonaselo a esas 80 familias ¿verdad? porque tú que duraste casi 20 años manejando recursos 90 millones mensuales aparte de otras cosas ¿verdad? aparte de los camiones que le donó Israel 20 camiones de los blanquitos camiones nuevos que le donó Israel que finalmente no lo usó en las recogidas de basura sino que hay que ver dónde fueron a parar esos camiones que los cogieron a título personal sí que esa era una de las quejas de la municipalidad de la comunidad de los sectores que se descuidaban los servicios la basura era un desorden no había no se recogía correcto la calle mala la guajimía con el asunto allá abajo de la inundicia no se recolectaba los desprendimientos de ese hecho sólido en fin pero en la pasta del hombre bien bien gordo y por lo menos ¿cuál? no yo no entiendo qué le está pasando a Francisco Peña yo 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 con todo ese respeto que él se merece como un ser humano yo yo me acuerdo a vivir a comerme mi chelito que ahorré en tantos años de gestión tranquilo para mi casa y no estuviera puñendo la paciencia de que volver a a joder la vida una familia 20 años metido en una municipalidad y yo amo mi municipio el municipio y él no sea pedazo ni él ni José Andújar ni Francis ni nadie no no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene concho pero qué barbaridad y qué en qué mundo que nosotros estamos viviendo hoy día con con este tipo de actitud de estos políticos que nada más piensan en llenarse cada día sus bolsillos y y adquirir poder porque porque eso yo no sé si tú recuerdas que después que Francisco Peña perdió que ganó que le pasó el mando a Francis él ganaba 100 mil a los bomberos como asesor y los bomberos ganando 5 mil y 100 mil pesos apagando fuego y él sentado en su casa ganando 100 mil pesos 5 millones 600 mil pesos sin trabajarlo ay santo es una barbaridad eh tú te imaginas 5 millones 600 mil pesos y eso que lo descubrimos porque un diputado porque ellos ellos mismos se matan entre ellos y se pisan ellos ellos mismos se pisan la manguera porque un diputado de su propio partido fue el que me facilitó la nómina de los bomberos y yo pude confirmar de que eso era así el diputado me pidió que no divulgara su nombre pero de su propio partido de su propio partido mira mira esto tú crees que es justo entonces es una barbaridad lo que ocurre en la república dominicana con estos políticos que no se jartan no se cansan de echarse el dinero nuestro en los bolsillos y no quiere que nadie más respire es lamentable porque ahí mismo se demuestra 20 años llegándose los bolsillos el municipio se desencantó de ellos porque no veía porque no hicieron nada y ahora quieren volver claro y yo amo mi municipio que desgraciado mira son bárbaros Ariel en la delincuencia en la república dominicana sigue creciendo cada día cada día sin que aparezca un chapurín colorado que la gente como dice oh y ahora quien podrá defendernos que estamos viendo de que ya los delincuentes o las personas que tienen conflicto con la ley ya no eh 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 ya ya la gente que no respeta la hora la hora en que van a cometer el delito no no respeta la hora en que van a cometer el delito y estamos viendo que justamente ayer siendo una hora muy temprana de la de la tarde llámese las 3 de la tarde eh eh un joven de ahí de que le dicen apodado popó eh de de la cañada del indio por aquí por la por la lo que era la próxima la calle España eh lo fueron persiguiendo hasta en la calle tercera esquina calle 8 en la esquina hay una iglesia hay que hacer bajar la farmacia eh Buenos Aires en Buenos Aires o no Edward Edward ahí próximo casi mente frente a frente donde vive Belear eh eh una persona que es de los primeros fundadores de de todo Buenos Aires y ahí también estaba la zapatería de Jesús Martínez entonces ahora hay una tienda de mutíos que pasa que a las 3 de la tarde como que está como que no hay nadie a ellos no se les importó que lo vieran a ellos no se les importó quienes estuvieran ahí eh el asunto fue que le dieron un balazo al joven en la cabeza eh cayó como si fuera una guanábana eh eh el banco cayó como una guanábana ahí anda un video rodando eh de la acción verdad y entonces este joven le quitaron el motor en el que andaba y los dos salen como había gente en la calle mirando el accionario inclusive algunas personas se se quitaron del medio y se ocultaron porque andaban armados verdad y le quitaron el motor y mataron al muchacho a ese nivel está la delincuencia en la república dominicana y estamos hablando de de una esquina prácticamente un par de esquinas del destacamento de buenos aires si o sea lo que quiero decir con esto es que a ellos se les importa que la policía esté allí o que la policía circule o que es que ya lamentablemente república dominicana necesita otro sistema otra gestión otra gestión y que ponga estrategia de cómo enfrentar la delincuencia hay que recordar que cuando Balaguer salió del gobierno en el en el 96 en el 96 que le hizo el paso de de mando a 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 tú te acuerdas que aquí la delincuencia estaba a un nivel que eso manda madre si si navarrete el gurabo el capotillo la cañita cristo rey herrera etc y que hizo leonel leonel vino con una estrategia para calmar a todos esos cabezas de grupo y el que no se metiera en la obediencia te iba a tener conflicto con el gobierno oye bien y la delincuencia bajó extremadamente bajó la delincuencia extremadamente y luego le metió a barrio seguro de hecho aquí en esta oficina cuando esta era una oficina hubo una reunión de barrio seguro con el ministerio de 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 policía donde se involucraron a todos los dirigentes comunitarios este gobierno no cree en dirigencia comunitaria este gobierno no cree en eso este gobierno lo que tiene una arrogancia una pedantería y no cree en la dirección comunitaria ni que la junta de vecinos están impuncionales no se siente nada de eso nada de eso no 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 ya lo que lo que lo que eran los entes sociales que bregaban con el asunto de vamos a canalizar la limpieza en la comunidad vamos a servir de de enlace entre el ayuntamiento y la barriada para que la basura no se acumule vamos ante la policía y los dirigentes comunitarios vamos a crear nada de eso absolutamente nada de eso existe en los momentos actuales y el país está como chivo sin ley eso es la delincuencia tiene su poder y no solamente es así de ir a quitar un motor y matar es que por ejemplo entre lo que es los girasoles todo lo que es la palma real me faltó esa zona para allá los panchitos el cristo redector hasta villa altagracia anda una jipeta blanca y un carro blanco como con siete tigres armados y ellos secuestran siete motoritas ese día pierden el motor siete motoritas porque ellos hacen los cerona los cañones les dice usted sabe lo que queremos y el tipo tiene que abrirse a pie corriendo antes que lo maten ahí le quita el motor y uno de los siete se monte el motor y se va a llevarlo al almacén donde ellos acumulan los motores y como tú dices que no importa la hora no importa que sea las dos de la mayoría es que la delincuencia siente que tiene el peito ganado tiene el peito ganado la policía porque no hay resultados la policía no hay es corrupta claro claro entonces también es una indiferencia una indiferencia o sea la situación es que tú vienes a un municipio amplio como Santo Domingo o este por ejemplo y tú ves uno destacamento con 15 policías para atender por ejemplo a 200 personas para ponerse un caso estamos hablando de 200 mil personas porque este municipio tiene 700 y pico de miles de habitantes entonces ¿qué pasa? que no dan y aparte de eso entonces los que están ahí que saben que no dan se comprometen con los dueños de negocios para cuidarlos a ellos o sea jodanse el 98% y vamos a cuidar este 2% que es que nos da los chelitos para nosotros y ahí es que está el problema de este país que nos tiene el cabeza para arriba yo me estoy de un caso reciente por acá en la Colón no sé si los delincuentes hace una semana en una desayuda terrible había un colmado cerrado pues dos delincuentes montó rompieron la cerradura del colmado y había un muchacho un joven que estaba volviendo dentro y lo estaba cuidando pues un enfrentamiento el muchacho sacó un machete pero los delincuentes iban al mar el muchacho se iba a correr pudieron disparar y lo mataron ya tú sabes el muchacho ya ha vuelto a los tipos parece que lo agarraron como la gente que hacía como la mano le dieron golpe están presos por ese pobre muchacho a manos de la delincuencia trabajando en un colmado y ahí en el hoyo también en el hoyo hubo en un colmado también una situación difícil en la que perdieron la vida dos personas pero pero que tú le dejas a esta sociedad en sectores porque que yo hiciera si yo si yo voy a tirar una línea del metro y del teleférico que tú andas buscando embellecer la ciudad y tú ves una barriada que tú sabes que es un nicho que tú sabes que es un nicho ahí que fácilmente en una parada esa de de los de los alimentadores del teleférico del metro pueden haber situaciones difíciles de atacos y de cosas honcho le ornamenta esa barriada saque a esa gente de ahí lleva los apartamentos porque ustedes le dan apartamentos a los de su gobierno que el entorno sea acorde con lo que se está construyendo claro hermano ese ese contrato un teleférico y un metro claro y una inmundicia claro claro entonces porque hay que recordar lo que pasó con el río y la ciénaga ahora tú coges para la ciénaga y tú vas a otro mundo para allá lo que va a la ciénaga porque eso era nicho de generación yo digo que este gobierno es una maquinaria generación de prostitución y delincuencia porque mientras a la juventud más tú las tratas a la pobreza más se convierten en delincuentes que mañana matan al mismo político que no aporta a la sociedad mata a los familiares a los políticos mata al ciudadano pobre que anda por la calle buscando al estudiante o sea es una maquinaria que es lo que debe hacer esto ni que deje de cediendo a instituciones extranjeras las cosas que son del país las empresas el peaje las instituciones del país agarra y genera empleo a esa juventud y empleo esta infotesis yo lo que no me explico tanta aleluya y la aleluya de la infotesis y siempre la juventud desempleada y sin nada que hacer otra porquería más tanto un curso de infotesis que parece un pollito para qué hay que ver si después que salen del infotesis encuentran plazas pero yo tengo en un archivo 20 mil expedientes de muchachos que vienen a estudiar de muchachas que vienen a estudiar enfermería acá que hacen un curso de enfermería en infotesis y finalmente tú la ves que no encuentran donde emplear y tienen que venir acá porque aparte de que la capacidad no está un curso de seis meses donde no está la piña para aprender de salud entonces ese convenio entre educación salud pública infotesis eso yo no entiendo yo no entiendo es más bulto que otras cosas es más bulto que otras cosas entonces ahí es que está el detalle de esto vamos a una pausa y retornamos en breve con este vacilón de la noche gracias